Jóvenes líderes globales han demostrado tener, primero que nada, interés por causas para mejorar el estado del mundo. Es gente muy competente, es gente brillante, es gente con mucha energía y que realmente tiene el liderazgo, las ganas y el objetivo de hacer este cambio. Parte de las cosas que yo he hecho estando aquí en Televisión Azteca, me dediqué a fundar algunas organizaciones para que, digamos, todos los sectores de la industria, que son los anunciantes, las agencias de publicidad y también los medios en sí, nos juntemos para revisar que la medición es adecuada, tanto metodológicamente como juntarnos con el gobierno para ver que está totalmente regulada. Es fácil medir el impacto de mi trabajo, por ejemplo, en el rating, en la audiencia. En la sociedad, pues tratamos de dar el mejor contenido. A mí me gustaría, como Young Global Leader, al final sí haber logrado resultados, sí ver una diferencia. Y me gustaría mucho, primero que nada, que Latinoamérica se volviera relevante. Yo sí me siento muy orgullosa de ser Young Global Leader. ¡Gracias al final! ¡Gracias!